Es muy lamentable, es una pena que desde el gobierno de Cajamarca estén manejando este tipo de certámenes. Mucha improvisación, tanto al nivel del gobierno regional, que ya está generando preocupación, igual que también el alcalde o el gobierno local aquí en Chota. No tiene la culpa de la señorita que ha participado. No tiene culpa de quien lo está designando a estas personas. Y a decir verdad, creo que no es la primera vez. Ya en ocasiones anteriores también se le ve a estas jovencitas, que con mucha ilusión quizás de representar a un pueblo lo hacen. Pero lamentablemente a veces no se está a la altura, no se conoce. Es evidente cuando uno de memoria quiere aprender un libreto. Es notorio, es visible cuando no hay en cierta manera ese arraigo cultural. Porque no hay necesidad ni siquiera de aprender un libreto cuando uno sabe transmitir nuestra cultura. Cómo se prepara el chicharrón, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras tradiciones. Conocer nuestra geografía, nuestros distritos, para evitar confusiones representando a una provincia, mencionar a otra provincia en lugar de Cajabamba, mencionar Cajabamba. Creo que, repito, no es la culpa de la participante de la señorita, porque ella es jovencita. Nuestro jalón de orejas quizás al responsable de imagen institucional, al responsable de turismo, porque hay un área de educación y turismo en el municipio. Creo que ellos son los responsables directos que no hacen esa convocatoria abierta. ¿Quién pierde? Pierde la señorita, porque se convierte en el asma reír de los amigos, de los tiktokers, de la población. Perdemos nosotros como pueblo, como un pueblo heroico, culto, tradicional, que cada vez contribuimos a desaparecerla por comportamientos de improvisación, como en este caso hemos visto. Pierde la sociedad y perdemos todos. Creo que son mafias que se manejan a nivel de la organización de los carnavales. Cuando digo mafias, porque ya la gente ya no quiere participar. Cuando no hay transparencia, como se está viendo en los últimos certámenes, a veces uno se deja llevar por apasionamientos y creyendo que solamente son los de Lima o los de Cajamarca los que tienen autoridad para elegir, confundiendo un certamen de belleza femenina, estilística, con este caso de belleza cajamarquina, que tiene que ver con la difusión de nuestra cultura, de nuestros patrones culturales, con la difusión de nuestra tradición, nuestras costumbres, porque es una fiesta carnaval, no más allá de que algunos no la compartamos, pero igual es un evento que es parejo a un delito. Entonces, al haber tanta argoña en los certámenes de la selección, al haber tanta corrupción en los eventos de belleza a nivel de distrito, a nivel de provincia, que la gente ya no quiere participar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Justificando que no hay participantes. Y a la hora de la hora, imagínense. Porque si ellos fueran proactivos, la proactividad es la capacidad de anticiparme a estos eventos, tomar, hacer mi convocatoria con anticipación. Pueblo de Chota, quiero que nos ayuden a elegir a nuestra dama que va a representar. Entonces, sería diferente. Yo, como máxima autoridad, ¿sabe qué, señores? No hay candidata, no participo. Y si no participo, porque ustedes me han hecho llegar las bases muy tarde. Entonces, eso me imagino que también él debe informar a la población.